Vamos a grabar esto porque al final, es que tampoco he usado cuenta, pero el domingo, bueno hoy es lunes, ayer volví a tumbar la torreta porque la he tenido unos días hacia arriba, la volví a tumbar y curiosamente, esto que había aquí estaba por aquí y curiosamente se fue acercando, pero la volví a tumbar un poquito, a ver como la dejé, la volví a tumbar y no me acuerdo que dirección apunté bueno, la cosa que hoy, hoy también la he movido, no, la volví a tumbar pero sin el motometro puesto, entonces hoy lo he puesto porque como he visto que estaba todo esto lleno de nubes por aquí digo vamos a ponerlo y como estaba apuntando para allá, para allá, me acordaba ahora, para allá, entonces digo mira a ver si puede atraer algo total, ya no he hecho cuenta, ya no he hecho cuenta, bueno tú sabes, trabajando y eso no puede uno, no he hecho cuenta tampoco últimamente, total, que coge, digo, lo voy a mirar y claro, aquí estaba, tenía un hueco, tenía un hueco por lo menos antes cuando he subido porque he cogido y he puesto el taladro, bueno ahora no sé si subí el vídeo esta hora o mañana ya porque si no, vamos, si ya me tienen neutralizado, me neutralizan ya a muerte entonces puse el moto lo dejé, estaba parado con el temporizador y lo puse en manual, ¿no? y lo dejé fijo, vamos y he mirado los radares y mira, vamos a mirar espérate, vamos a ponernos aquí, lo he puesto a 12 mira, claro, fue esta mañana, mira, mira, mira cuando encendí, era las dos, las once y media cuando, cuando encendí el moto que estaba esto estaba por aquí más o menos si aquí está a la una y media es lo máximo que puedo creo que tengo alguna captura de esta mañana pero esto era a la una y media, ya llevaba una hora y media el moto encendido con el temporizador y todo el rollo ese, pero bueno, ya otra vez redirigido y bien puesto todo, ¿no? entonces mira, mira como se engorda esto, ¿eh? pero es que fijémonos en esto mira, ¿veis desde aquí hasta aquí? que en realidad sería desde aquí hasta aquí supongo yo pero desde aquí hasta aquí tiene otra pinta además cojones que se ve eso ahí mira vamos a ver fuchal jajaja mira, 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 ¿veis? pero es del mismo arrastre desde luego pero bueno desde fuchal la puta fuchal desde aquí hasta aquí ¿veis? si, tiene el corte este pero pero se distingue además vamos a verlo bien desde lejos que se distingue tiene otra tonalidad está aquí a ver si carga ¿veis? espérate que me he quedado pillado aquí está fuchal ahora ¿veis? mira es que está en el puto centro colega pero pero entre fuchal y como siempre se me ha olvidado la punta delgada ¿veis como aquí hacen así y desde fuchal parece que hacen lo mismo al contrario? o sea entre esto y esto han hecho esto ¿veis? hacia Galicia desde aquí hasta bueno en realidad me abarca a mí también pero que el caño ese va hacia Galicia ¿veis? como está todo alargado distinto a todo esto pero mira como coge velocidad ahí ahora están tirando humedad para España pero aquí hay algo que choca aquí hay algo los radares cojones no lo sé no lo sé es extraño es extraño mirad como lo vuelven a tirar tirándolos agua agua esto es agua que está llena de frecuencia por supuesto pero mira 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 como viene esto desde aquí atrás colega mirad viene desde aquí mira aquí la explosión esa vamos a ver la onda aquí va a salir aquí va a salir la onda ¿veis? y mira como sale de aquí para arriba vamos a verlo así ¿veis? sale de aquí esto y aquí hay algo raro aquí ¿veis? como una onda o ay mira mira como la derretió todo esto mira, mira wow y ahora mira como va para acá vamos a ver como dan la vuelta está aquí y ha hecho quiero ah coño lo que se escucha es el agua del hervidor vamos a parar vamos a coger la mano cojones ¿veis? Dios vamos a ver lo del club este cuando ya tenía el motor encendido vamos a fijarnos en esto y luego vamos a ver esto mira, mira, mira ¿veis? como esto es energía empujada shocka ahí con toda la energía esa de los club este yo voy a hablar así porque porque sí cojones porque yo miro a lo grande a lo grande miro a ver ¿por dónde iba? eso ¿veis? como la energía va impactando entonces al impactar es como si esto estuviese un poco como aquí se frena y como si estuviese un poco más regulado pues vamos a ver ya lo estoy explicando malamente ya lo estoy explicando malamente es mucha energía por eso en otros vídeos yo he explicado a mí me conviene que tiren frecuencias porque lo que hacen es enviar energía también cuando es desde lejos me conviene pero no conviene por supuesto porque son frecuencias pero me refiero en el sentido de las nubes porque es es energía la que va a llegar y va a hacer que se vea la humedad que hay por aquí ¿comprendéis? por eso conviene entre comillas entre comillas eso si queremos que llueva algo porque cañas están dando tela mira como está África esto cambia un montón colega total que mirad esto mirad esto y mirad esto vamos a ponerla así vamos a darle veis choca choca y se desvía como si se desviase veis que esta ataque va para Galicia en realidad abarcando lo mío también pero va para Galicia directo veis aquí Galicia estará Rubén haciendo algo porque es que como desapareció pero ahí tiene que tener el glowbaster porque se nota colega hace nota y aquí choca esto con esto que viene para abajo y veis mira mira como se lo va comiendo venga voy a dejarlo aquí que me enrollo un montón